Música Hey fuck you bitch, I'm the number one Soy más cabrón que bonito y no te lo puedo negar No hablen mal de mí, que me van a hacer llorar Tirando tanta mierda, ¿a dónde piensan llegar? Tiran la piedra sin estar libres de pecado No es mi culpa que tu vida sea un completo fracaso Hey, pero no los estoy regañando Les estoy recordando porque su boca está sangrando Critícame cuando tu vida sea un ejemplo Y please, no me hagas perder más mi tiempo ¿Qué podría esperar de alguien de un barrio infestado de polis? Con alguien con más máscaras que los Jabawakies ¿Me entiendes? Muy humillado Seguro No te emociones, esta fue la última vez Que me rebajo a la porquería de tu nivel Para un tiburón jamás será rival un pez Es para que entiendan y lo gocen mientras paseas la nevera Yo voy adelante, no me detengo Tienen envidia y bien con eso Tu mente te engaña, se creen que no fallan Terminan tropezando por su propio ego Yo voy adelante, no me detengo Tienen envidia y bien con eso Sin perder la calma, dime quien me para Terminan perdiendo en su propio juego Dime que me van a hacer Si tu obsesión no la puedes ver Viven un completo drama Cuarto, hablan y hablan Tanta fijación ya se me hizo muy raro Para mí que ya se fueron para el otro año Si son tan importantes porque me importan de un carajo Hago lo que nunca has hecho y ahora soy el malo Quieren intimidar mi son, más payasos que broso Si tu vives un completo caso de Laura Bosso Viviendo en toda la razón ha sido un engaño Es porque algo más grande nunca han logrado Es porque por fin ya se han conformado Y quieren que uno sea parte de su fracaso Yo voy adelante, no me detengo Tienen envidia y bien con eso Tu mente te engaña, se creen que no fallan Terminan tropezando por su propio ego Yo voy adelante, no me detengo Tienen envidia y bien con eso Sin perder la calma, dime quien me para Terminan perdiendo en su propio juego Más inteligencia Conecta la boca con el cerebro La nueva leyenda Coming soon Fercangri Fercangri